Señores, vamos a ver el puntaje. Atención, muy bueno, muy bueno. Votación para Mario García y para Soledad Bayona. Votación del señor Ángel Debrito. Hola chicos, buenas noches. Primero quería aclarar que lo de Mariana era un chiste lo de las pruebas, me imagino, ¿no? Que pedías pruebas. Y obvio, te creo todo lo que digas. No, bueno, gracias por la ironía. Pero no es un delito salir con Gerencio Peña tampoco. No, por supuesto, sería un placer. Ok, ojalá se te dé. Ojalá. La verdad, muy osado elegir Luis Miguel. Muy, muy. La verdad, se la jugaron con todo y eso está bueno, que se la jueguen. Me gustó la...